hablamos de espectáculos. Bueno, cómo no, vamos a contarles qué tenemos hoy en materia de artes y espectáculos. En cuanto a la danza, se realiza la muestra de cierre de año de ADN Estudio de Baile. Esto es a las 21.30 en el Teatro Municipal, con entrada de 300 pesos. ADN comenzó sus actividades en julio de 2014. Desde entonces enseñan ritmos urbanos, tango, iniciación a la danza, free dance y numerosos ritmos afrocaribeños. Bueno, una interesante propuesta para ir a ver qué han realizado durante el año en ADN Estudio de Baile, 21.30 Teatro Municipal, con entradas de 300 pesos. En cuanto al teatro, sube a escena Malditas Lunas Llenas, estreno del elenco Barraca Teatral, basado en dos piezas de Mauricio Cartún, con dirección de Patricio López Tovares. Malditas Lunas Llenas. Es a las 21 horas en el Teatrino de la Trapalanda, con entrada de 250 pesos. La obra relata la historia de cuatro niños de 10 años, en su paso por la niñez a la adolescencia, en el verano de 1958. Uno de los personajes, Rubén, es un chico que siente incomprensión, soledad, vergüenza, miedo y ante esos pesares se refugia en Mysterix, un superhéroe de historieta, un héroe de historieta. Rubén imagina que es Mysterix y que de esa manera logra canalizar todos los impulsos que en la vida real debe disimular. Asume entonces sus sueños de libertad a partir de este personaje. El director de Llenas es una obra para reír, reflexionar, emocionarse y hacer memoria. Y por último, contarles una de la música local, pero internacional también. A ver. Llega a Río Cuarto por primera vez, Attitude for Destruction. Interpreta y recrea a Guns N' Roses. Ajá. Vayan a verlo, va a ser mañana a las 22 horas en Elvis, con entradas de 385 pesos. Attitude es una de las más impresionantes bandas que nos hace revivir a los Guns N' Roses, una excelente propuesta para recordar los clásicos de una de las mejores bandas del rock y aún vigente. Con notable dedicación de detalles, indica la crítica, logran sumergir al público en una verdadera experiencia Gunner, como se dice, tanto desde el sonido como desde la imagen. El cantante que hasta replica los looks de Axl Rose, el pañuelo en la cabeza, los anteojos redondos, hasta las polleras escocesas. Hay que ver cuál look, porque cuando Axl Rose era, Axl Rose en los 90 era un tipo atlético, pañuelo y después se fue como ensanchando la cuestión de Axl, ¿no? Le indican que lo recrean sus años de gloria a Axl Rose. Bueno, también Slash con su sombrero tipo galera, sus remeras rockeras, su guitarra, Gibson Les Paul, su guitarra. El bajista con una peluca rubia que recuerda automáticamente a Duff McKagan. Bueno, inclusive en algunas oportunidades han llegado a recrear videoclips en vivo, como el de la mítica canción November Rain, con la aparición de la novia, el ataúd, los funebreros, no sé si recuerdan ese videoclip. Un videoclip emblemático. Aparte que es larguísimo, son como 11 minutos más o menos. A mí se sacan del piano un tema lento, pero hermoso. Bueno, genial. Si les parece vamos a escuchar brevemente una nota que realizaba Diego Cerioni sobre el trabajo de la banda y el show que van a presentar mañana aquí en Elvis, en Río Cuarto. Él es Sergio Tano Constantino, que es quien encarna, por así decirlo, al cantante Axl Rose. El año 2010, de la mano de nuestra banda Buey, que nace en el año 2000, digamos nosotros originalmente todo funciona así. Buey es nuestra banda de temas propios, con la que hemos crecido musicalmente, hemos aprendido este mundo de la música y aparte de hacer material propio, hacíamos covers de diferentes bandas, y si, si, Guns N' Roses, Metallica, Nirvana, Queen, etcétera, Creedence, bueno, un montón de música que nos agradaba mucho. Y bueno, cuando hacíamos los temas de Guns N' Roses notábamos que pasaba algo en el público, como que algo pasaba. Y bueno, la gente nos empezó a decir, che, ¿por qué no hacen un especial, un homenaje o un tributo? Y bueno, y con el tiempo lo empezamos a tomar en cuenta, y estaba bueno para poder también ir separando, digamos, lo que era Buey de lo que después, posteriormente, a partir del año 2010, nace como Attitude. Entonces quedan las dos bandas paralelas. Somos los mismos integrantes, estamos en Buey, los mismos integrantes estamos en Attitude, el tributo a Guns N' Roses. Entonces a partir del año 2010 es donde realmente nace ya la banda, así que ya estamos cerquita de cumplir los 10 años de carrera, que la verdad que, bueno, ha sido maratónica, hemos aprendido muchísimo en el camino, siempre tratando de seguir aprendiendo, de entregarle lo mejor a la gente. Nuestro show está basado en los años 90 de Guns N' Roses, todo lo que era vestimenta, la actitud, los personajes, las interpretaciones, todo eso se volvió muy importante para poder entregarle a la gente un show como lo hacían ellos antes, y tratar de transportarlos en el tiempo, un viaje en el tiempo a esa época. Esa es la pura intención de la banda, y todo parte desde ahí, entonces con esa mentalidad, es como, bueno, nosotros nos presentamos a unos shows, de no solamente tratar de interpretar cada uno bien su papel, lo mejor que pueda, y las vestimentas entran en juego muchísimo. Por ejemplo, a mí me toca hacer 15 cambios de ropa, como vos bien mencionabas, cada uno de los chicos está caracterizado con el integrante que está representando, entonces, bueno, eso hace que se lleve un poco más al lado del tributo. Nosotros eso lo hemos aprendido viendo a los mejores tributos del mundo, hemos investigado durante muchos años para entender bien cómo funcionaba eso, cuál era la diferencia, qué no podía faltar que la gente necesite tener en frente a la hora de un tributo. Bueno, ahí escuchábamos a nuestro compañero Diego Serioni a entrevistar a Sergio Tano Constantino, que es la voz y quien interpreta a Axel Rose. Después, Attitude for Destruction se compone de Ángel Rodríguez como Slash, Jonathan Chedrese como Duff, Marcos Kerman como Izzy Strattling, y Walter Rulo Espósito como Steve Adler, y completan este tributo a Guns N' Roses. Bueno, vayan a verlo, es mañana, 22 horas en Elvis, con entradas de 385 pesos. Si les parece, cerramos el bloque escuchando algo relacionado con este último tema. Vamos. ¡Gracias!